El diputado arcista Zacarías Laura sigue culpando a Evo Morales de la mala economía en Bolivia cuando el que gobierna es Lucho Arce. Yo no sé, eso solamente sucede en Bolivia. Lucho Arce ya está prácticamente cuatro años en el poder, a un año de irse y la verdad que prácticamente ha culpado a terceras personas de su incapacidad para gobernar. Es lamentable, es lamentable también. Dice que las movilizaciones son pacíficas. Dice que no hay dólares, no hay combustible y que eso no se van a solucionar con paros. Claro, es cierto, eso no se soluciona con paros, eso se soluciona pues que el gobierno tome medidas. Si no lo hace hasta el día de hoy, nunca lo va a solucionar. También este diputado arcista ha cuestionado a David Mamani de la Tupacatari donde prácticamente el día de hoy ha salido a amenazar con procesos que estaría cometiendo sedición. Lo cierto es que David Mamani pues está exigiendo lo que le pide el pueblo. El pueblo se ha cansado, no hay comida, no alcanza la plata. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Nuestro presidente del Estado Plurinacional el pasado domingo ha sido muy claro. Él puso las cosas donde tiene que ser, al pan pan y al vino vino. Ha sido muy claro en el que si bien en estos tiempos tenemos este desfase económico dentro de nuestro país, es producto de la mala gestión y de no haber cuidado bien lo que es la nacionalización de los hidrocarburos. Hemos vivido en el momento, hemos tenido en los campos petroleros, gasíferos, en su mayor capacidad se ha hecho la mayor venta posible lo que es a Argentina y a Brasil y ahí teníamos el circulante del dólar que llegaba pues en grandes cantidades porque también en ese momento los hidrocarburos inclusive han duplicado y casi han triplicado lo que es su precio. Por esa razón teníamos esa bonanza económica el cual no hemos sabido prever para el futuro, es decir, para ahora y tenemos este desfase económico. Pero ahora ellos se están lavando la mano como Polsio Pilato indicando que esta gestión no está manejando económicamente. Y el presidente ha sido claro, concreto y ha aclarado esa situación. Ahora, todas estas movilizaciones nosotros lo estamos viendo de una manera política, política, porque si bien no tenemos lo que es, o no hemos tenido, perdón, hace unas semanas atrás la normalidad en lo que es la venta del combustible, el circulante del dólar y muchas situaciones que en este momento se complican en el país, no lo vamos a solucionar con paros, no lo vamos a solucionar con bloqueos. En este momento lo que el país necesita es más trabajar, necesita dinamizar la economía, las familias bolivianas necesitan llevar el pan de cada día. Y eso ha sido una radiografía el cual se ha dado con el paro que se ha llevado la pasada semana en Santa Cruz. No han acatado lo que es el paro cívico en Santa Cruz. Con eso se quiere decir que el país necesita trabajar en este momento. Ahora, hemos visto movilizaciones políticas, eso tiene que ser claro, movilizaciones políticas que lo están llevando adelante. Han iniciado lo que es los del transporte pesado, juntamente con los gremiales, han hecho diferentes movilizaciones, y este tipo de movilizaciones prácticamente lo único que genera es la sobredemanda en productos y el encarecimiento de la canasta familiar. Nosotros podemos indicar, si bien han iniciado con ese paro y bloqueo los transportistas y también los gremiales, ahora ya están queriendo realizar algunos de las fracciones de los hermanos de los ponchos Roque, que por cierto son medidas radicales las cuales están llevando. Con todo respeto yo le digo a David Mamani que no puede pedir directamente lo que es la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, del adelantamiento que quieren realizar de lo que es las elecciones. Eso es sedición. Están queriendo hacer sedición dentro de nuestro Estado plurinacional y las normas bolivianas claramente lo sancionan. Si es que en este momento se realiza un proceso, se van a victimizar y van a indicar que ellos son perseguidos políticos, le están haciendo demandas judiciales políticas. Entonces tienen que ser conscientes de las declaraciones que están dando. Tienen que saber respetar que los bolivianos y las bolivianas hemos acudido a las urnas en 2020 y el presidente Luis Arce Catacora ha ganado con más del 55% de los votos. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que respetar lo que es la democracia. No se puede estar hablando de acortamiento de mandatos. Por eso nosotros lo decimos que estas movilizaciones son políticas. Inclusive ha existido ya en las redes sociales un video en el cual claramente él está pidiendo los espacios en los diferentes ministerios, viceministerios. No se le ha dado lo que es el pedido correspondiente y ahora está queriendo iniciar con movilizaciones. Ese es un segundo tema. Un tercer tema que el expresidente Evo Morales no quiere entender lo que le dijo el referéndum en 2016. En 2016 claramente el referéndum le indicó que no puede haber la reelección. O sea que a él ya no lo quisieron para que sea reelecto como presidente. Y también hay una sentencia constitucional, la 10-10 de diciembre de 2023, en el cual claramente le indica que no es un derecho humano la reelección. Ya existe este tipo de antecedentes, pero no quieren entender. Quieren repostularse, quieren entrar como candidatos, pese que ya la constitución política del Estado, las normas, no lo permiten y quieren entrar a ser candidato. Así como él lo dijo de su propia boca. De a buenas o de a malas vamos a ingresar como candidato. ¿Qué quiere decir que ellos están para condenar a nuestro país? Antes se llenaban la boca de decir que estaban a favor de los pobres, que defendían a las familias más humildes, más pobres de nuestro país. Hoy en día están en contra con este tipo de declaraciones y con este tipo de declaraciones que están queriéndose alizar. Nos están enfrentando entre bolivianos. Eso pasó el día martes en la puerta del legislativo. Hubo un encuentro, se encontraron entre las damas. Entre bolivianos nos estamos enfrentando. Fruto del egoísmo de una sola persona de querer repostularse. Todos estos movimientos son políticos, los cuales están queriendo desgastar más y más la imagen del presidente Luis Arce Catacora y al mismo tiempo nosotros podemos decir que quieren hacer la aprobación de los diferentes proyectos de ley. Es muy lamentable, la población tiene que abrir los ojos y tiene que saber quién realmente está trabajando por el futuro de nuestro estado plurinacional para mantener la economía y quiénes están queriendo defenestrar lo que es la economía y ir contra las familias más humildes, más pobres, porque este tipo de medidas, este tipo de anuncios, lo único que trae es, ya lo dije anteriormente, la sobredemanda de productos, la subida de la canasta familiar, suben los precios, no retornan a su precio anterior muchos de ellos. ¿Cuáles son los autores? Ahí lo tenemos los que quieren seguir repostulándose y también, eso advertimos a la población, todos estos dirigentes, algunos, muchos de ellos, paralelos a los legales que tenemos dentro de nuestro estado plurinacional, ellos están ya nombrados por el expresidente Evo Morales. Si él va a estar dentro de lo que es las elecciones del 2025, ya les ha indicado, tú vas a ser mi gobernador del Departamento de la Paz, le dijeron, y al que quiere hacerse realizar ahora a los líderes, los que están liderizando de los ponchos rojos, tú vas a ser mi gobernador del Departamento de la Paz. A otros le indican, tú vas a ser mi alcalde, tú vas a ser mi concejal, tú vas a ser mi asambleísta departamental. O sea, los dirigentes se mueven a emoción y al calor de lo que les están ofreciendo estas oportunidades para ser autoridad, más adelante, si es que el expresidente Evo Morales va como candidato. Eso es el fin, y por eso nosotros podemos decir que esto es político, hermano Abil. Hermano diputado, muchas gracias.